buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda de fortnite battle royale como todos los días en objetos destacados tenemos instinto con la mochila tanque a reacción tanque de reacción reflejos con unidad de respuesta hacha angulosa pivote hacha angulosa que ahora me han visto otra vez don doblete que para trolear puede ser muy gracioso doña torsiones otra vez estaca indeble y en diarios tenemos disidente dínamo electricizante campana llama hacha atachonada y brisita bueno chicos si os ha gustado el vídeo darle a like suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias muchas gracias Gracias.